Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Every night, in my mind, I feel the perfume of your skin, baby I won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down, baby let me kiss you, sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Damn, I like the way you push me, slowly up and down, baby let me kiss you, sexy body I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Niña, dame tus besos, quiero tenerte en mis brazos, toda la noche, en mi cama, mi amor, mi amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor Oh, 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 oh Amén.